Juan Rivera anda con todo y que tira chispas del coraje después de que Lupillo Rivera dijera que con una canción de su presunta autoría le da de comer a él y a todos sus hijos, anda tan enojado que ahora se lanza contra los hijos de Jenny Rivera, ay que novedad, después de que sus sobrinos demandaran a su abuelito Pedro Rivera porque lo acusan de presuntamente explotar indebidamente las grabaciones de su fallecida madre, Juan no se queda callado y alza la voz a favor de su padre y lo defiende de todos y asegura que no es ningún ladrón, mucho menos le haría daño a nadie que sea de su sangre, afirmó que don Pedro Rivera no se va a ir de este mundo sin saber que él luchó y peleó por él y su nombre. Pónganse a pensar, estamos en un proceso legal de nietos contra abuelos, si realmente hubiera yo robado algo, no creen que hubiese un procedimiento legal para meterme a la cárcel ya, se los he dicho y los he retado y los vuelvo a retar, porque todo es 100% falso, la neta les digo, les digo, cuando han visto un documento, uno solo, que compruebe que yo agarré algo indebido, si no tuvieron piedad para acusar a mi papá, a mi hermana y a mí de lo que nos están acusando, esperen lo mismo, pero esto si vendrá con documentos. Juan Rivera asegura que los hijos de Jenny van a tener que comprobar de todo lo que acusan a su padre, a Rosy Rivera y a él mismo, a quien también tienen demandado junto con su hermana por ser parte de los delitos que acusan al abuelo y presuntamente ocultarlo todo. Esta denuncia también surgió después de que sus sobrinos se dieran cuenta de cómo habría funcionado la empresa de Jenny Rivera, pues Rosy era la albacea y supuestamente no había compartido nada de esto con los hijos de la diva de la banda. Juan Rivera les advierte que si no tuvieron piedad, no esperen lo mismo de ellos y lo van a demostrar con pruebas porque él no es ningún ladrón. Ante el público, ante las redes, ante los medios se pueden decir muchas cosas, ante la corte no, y van a tener que comprobar todas las acusaciones que se han hecho. Cabe recordar que Juan también reclama a Chiquis Rivera la canción Abeja Reina, la cual asegura que el compositor la firmó con su productora y autorizó su letra, mientras que Chiquis dijo que no se iba a dejar de nadie. Ya saben que en redes sociales las opiniones se dividen entre ambas familias y no les creen absolutamente nada a Juan y a Rosy. Yo mejor omito mi opinión, ¡ay, qué escándalo! Soy Marisol Camacho La Chismosa y no se te olvide darle click a la campanita para recibir más chismecitos. ¡Gracias por ver el video! Gracias.